¿Tú crees guagua? ¿Tú crees guagua la delirí? Mira, ¿Tú crees bebé? Jajaja ¡Vamos a ver! ¡Súme aquí! ¿Al otro? ¡Súme aquí! ¡Súme aquí! ¡Súme aquí! ¡Súme aquí! Jajaja ¿Qué te pasó? ¿Ahora te viste con vestido o con vestido? Sí, vivo ¡Vamos! ¡Súme aquí! ¡Súme aquí! No se ve con vestido Pues... ¡Puedes, ¿no? ...¡Puedes, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te viste! ¡Puedes, ¿no? ¡No te viste! ¡No te viste! ¡No te viste! ¡Sí! ¡No te viste! ¡Gracias! 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 Pues eso es el agua. Miren esta la huevita Miren esta la huevita Miren esta la victoria Para allá Voy a hacerle fuego Tenemos fuego Gracias por ver el video.